En el video que verás a continuación, un tío progre intenta acusar a Banshapero de ser abusivo con sus hijos por permitir que hayan sido circuncidados. Como muchos saben, Banshapero pertenece al judaísmo ortodoxo, en el cual aún se realiza esta práctica. Mira el video hasta el final y verás cómo deja en ridículo al señore. No, 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 no. No, no, no. If you wish to get into the biology, I'm perfectly happy to just point at my four children. I've been fruitful and I've multiplied. It's all working out just great. As for the notion that it is a grave violation of bodily autonomy, I can tell you there are millions of men across time who have been circumcised. This is not a quote-unquote damaging procedure in the same way that, you know, taking a boy and shooting him full of estrogen so you can later cut off his b**** and b**** it is. That's an absurd comparison on every level. No soy judío ortodoxo, pero respeto su manera de pensar. Sin embargo, yo creo que hay que ser un tanto tonto intentar sustentar algo desconociendo el tema, tal como lo hizo el tío. Es decir, si la circuncisión fuese comparable a la transición de niños, entonces los judíos no hubieran desaparecido hace mucho tiempo atrás. Por cierto, para los que tal vez desconocen, el transgenerar a un niño o niña hacia el género que ellos autoperciben conlleva ciertos riesgos que tal como ustedes desconocen, los progres que realizan la transición les dicen poco o nada a los pacientes. Uno de esos riesgos es quedar totalmente estéril. Por ejemplo, el upron, que es lo que se usa para bloquear la pubertad, es decir, para que no se lleve a cabo el crecimiento de vello facial, engrosamiento de voz, etc., antes será usado para castrar a violines. En cambio, la circuncisión es un procedimiento quirúrgico en el cual se corta y se elimina el prepucio, la piel suelta que cubre la punta del nepe en los hombres por diversas razones, que pueden incluir razones religiosas, culturales, médicas o personales. En algunos casos, la circuncisión se lleva a cabo por motivos religiosos, como en el judaísmo e islam, donde es una práctica tradicional. También puede realizarse por razones médicas, como cuando un hombre tiene problemas médicos como fimosis, una condición en la cual el prepucio no se puede retraer correctamente, o infecciones recurrentes del tracto urinario. Además, en algunos lugares, la circuncisión se realiza por razones culturales o estéticas. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Y aquí culmina el video, si te gustó dale like, comenta y comparte. Gracias, hasta luego.